La Viceconsejería de Juventud ha presentado hoy dos nuevas actuaciones de su programa Mapa Joven. En esta ocasión ha organizado un taller para perder el miedo a hablar en público y una conferencia sobre bullying, ambas acciones en colaboración con el Colegio Oficial de Psicólogos de Melilla. El próximo 3 de diciembre, en el Aula 10 de la UNED, llevará a cabo una acción formativa para que los estudiantes derriben las barreras que les impiden comunicarse de manera efectiva en foros abiertos. De 5 a 6 de la tarde abordará este miedo escénico con estudiantes y de 6 a 7 lo hará con aquellos que quieren prepararse para abordar entrevistas de trabajo. Son dos talleres, uno como estáis viendo es el de Stop Bullying y el otro es Miedo a hablar en público. El de Miedo a hablar en público se va a celebrar el jueves 3 de diciembre, en horario de 5 a 6 de la tarde. Este está focalizado sobre todo para estudiantes, para que ayudarles a coger seguridad en sí mismos o para técnicas para hacer exámenes orales. Nos parecía interesante otorgar esta seguridad a los jóvenes. El siguiente taller de 6 a 7 está más focalizado en entrevistas de trabajo, como hacer una entrevista, como responder a las preguntas. Se le dan unas nociones importantes para que, en definitiva, como decía al principio, los jóvenes tengan esas herramientas necesarias para poder hablar en público y manejarse con soltura. El 15 de diciembre, de nuevo en el centro universitario y con idéntico horario, Mapa Joven llevará a cabo una conferencia de prevención, detección e intervención sobre el acoso escolar titulada Stop Bullying. En este caso, también habrá dos versiones, una para alumnos y otra para progenitores. Otro de los talleres, este Stop Bullying, es muy importante. Se hace como parte de una campaña de sensibilización y de prevención, dada la problemática que susiste en algunos centros de acoso a determinados alumnos. Y la intención o el trasfondo que tenemos aquí es intentar concienciar a los compañeros, a los compañeros de estos niños que pueden estar sufriendo el acoso, de que en lugar de guardar silencio o en lugar de reírse, lo que tienen que hacer es apoyar a ese niño o a esa niña que está sufriendo y denunciar esta situación. Aquellos que estén interesados en participar en alguna de estas acciones pueden encontrar más información en la web www.juventudmelilla.es, en el correo electrónico mapajoven.es, en el teléfono 645-256667 o en el perfil de Twitter de Juventud Melilla.